En este vídeo voy a hablar de un parásito del níscalo, que es la Pequiela lateritia, o Iphomyces lateritius. Está en este níscalo, aparentemente por arriba es un níscalo deforme, bueno son muchos agregados, y cuando le damos la vuelta, anda, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que en vez de láminas encontramos una especie de pelusa blanca por detrás. Aquí este realmente es un hongo que parasita el níscalo, y en vez de estar en las láminas del níscalo, se coloca él, y lanza por ahí las esporas. Lo llaman níscala en algunos lugares, y es buen comestible, hay gente que dice que este níscalo está más sabroso por el hecho de tener ese hongo debajo. Bueno, yo no sabría decir, ambos están ricos cuando son jóvenes y frescos. Veamos la diferencia, he traído aquí un níscalo, veis, aquí tenemos las láminas que desaparecen cuando el Lactarius Delicioso está parasitado con la níscala. Y eso quería contar en este vídeo, no es tóxico como dicen algunos, sino que incluso dicen personas que es más sabroso la níscala que el níscalo. Bueno, ya ahí os dejo a vosotros qué opinéis. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.